Como ciudadano, ¿cómo ve usted el tema de la canasta básica? ¿Lo ve favorable para usted? ¿No se le dificulta poder comprar lo que son, por ejemplo, el frijol, el arroz, el azúcar, etcétera? Esos alimentos que no pueden faltar en los hogares. Pues mire que todo está caro, todo está caro, este volado va peor. Por muchos años se ha dedicado a sembrar maíz en un terreno de tres manzanas. Se hace referencia al señor Juan Reyes, habitante de Cantón Jocote Dulce del municipio de Oaxatlán, en el departamento de Usulután, El Salvador, Centroamérica. Sin embargo, hoy en día denota un alto costo económico en los productos de primera necesidad y también en los fertilizantes, lo que ha generado la disminución en su trabajo a una manzana y media, porque el dinero no le alcanza para cultivar más. Yo soy agricultor y antes compraba yo el abono y ha subido quizás la mitad, porque los quintales de abono yo los compraba por 25 y hoy valen 60, 50. Así está toda la comida también, pero legalmente todo está caro, ya está inalcanzable ya la comida. ¿Cómo le está haciendo usted para comer junto a su familia? Pues mire que comemos salteadas, ya no comemos como antes, y con mango, como ya hay mango, ya recuperamos un... Sí, pero cuando se acaben los mangos... Pues a ver qué vamos a comer, porque esto es bíblico, esto es bíblico, no crea, estas hambrunas vienen, no solo para nosotros, son hambrunas que vienen para nivel mundial, así que yo pienso que esto ya, aunque Bukele o quien sea, esto no lo va a componer nadie, esto viene dictado por Dios. La situación que enfrenta junto a su núcleo familiar no es nada fácil, y este es un caso en particular, y así pueden existir otros a nivel nacional, pero con la diferencia que en esta oportunidad se difunde cómo se está viviendo el día a día ante la carestilla. ¿Por qué será que el gobierno del presidente Nayib Bukele no habla de esto, sino que siempre habla de prosperidad en el país, no habla de carestilla, no habla de estos problemas de los que usted nos está contando, que usted vive, y esto porque usted parte de la realidad que usted vive con su familia? Pues yo le diría una cosa, quizás ellos no hablan porque quizás ellos no pasan hambre, porque ellos no nos sufren. Ahora nosotros, yo como agricultor le podría decir que yo compro el producto caro, el abono todo caro, y cuando vendo mi producto prácticamente es regalado. Entonces creo que tiene que haber políticas que apoyen la pequeña agricultura, porque es la que le va a comer al país. Por ejemplo, cuando usted llega al agroservicio, ¿a cómo compra el fertilizante usted? Pues mire que el sulfato estaba como a 12,50, y subió como a 25 el quintal. El doble. El urea yo lo compraba como 26, y el último vale como 50 y tanto. Y así exclusivamente le podría enumerar. Esto está inalcanzable. Yo trabajo en la agricultura, pero así como va este asunto, ya voy a dejar de sembrar, porque no me da. Mientras a algunos les incomoda hablar sobre este tópico, pero este ciudadano en ningún momento invisibilizó su voz y dio a conocer la situación que cada vez les afecta, y además preocupa porque podrían llegar a una inseguridad en la alimentación. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Vargueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!